Sistema corrupto, todo es humilloso, no tiene la fuerza que solo rebasa que toda la valla de veces su casa, que no da distancia tan lindo que enmana ni ordena, que jalan, que jalan, que jalan, que jalan, que jalan con tu mente, un rap a volando señala, si llegando al Indy que ahorita reclama rap rap pa mi gente de chacla, callo y esto es rap rap esperando que abiertan y apoyen es rap rap en donde esta la gente de este y esto es rap rap ey, y esto es rap rap, ey, y esto es rap rap haciendo rap en chacla, callo y esto es rap rap agradecido por el macho y esto es rap rap seguimos el siguiente tema y esto es rap rap ey, y esto es rap rap ey, y esto es rap rap ey, y esto es rap rap madre de rey con su hermano haciendo rap en chacla no te peguen, no te peguen, vamos la gente a sacar hacia adelante